¡Vamos chicos! Están corriendo como ganadores para presentar su proyecto. Muchas gracias. Hola, hola. Hola, mi nombre es Diego y yo soy Sebastián y juntos les presentamos el proyecto Balloon Chile. Antes de contarles qué es Balloon, les vamos a decir dónde nace esto. Y esto fue en África, específicamente en Quimio. Y fue gracias a Ares Estelvalde, creador del modelo Canvas. Lo contactamos por LinkedIn contándoles que habíamos enseñado su modelo a comunidades mapuches en el sur de nuestro país. Él nos invitó a contar nuestra historia en su blog. Y fue ahí donde gente de la Fundación Kenya Works nos contactó. Tuvimos varias reuniones mediante Skype y así salió un viaje a África. Con Diego nos metimos la mano al servicio y financiamos este viaje. Viaje que aún estamos pagando. Estuvimos trabajando ocho semanas con la comunidad de allá, en donde nosotros éramos jóvenes profesionales que ayudaban y colaboraban con los negocios locales. Ellos, los de las fotos, eran emprendedores locales que habían decidido hacer un cambio en su vida a través del emprendimiento. Ese año financiamos un proyecto, el cual era este, Diario de Aviso Económico. Es nuestro primer caso de éxito, ya que hoy en día se encuentra dando trabajo. Entonces, fue la oportunidad. Muchas organizaciones entregan pan, agua, incluso dinero como forma de erradicar la pobreza. Pero estas son solamente soluciones temporales a un problema realmente permanente. Nosotros a través del valor no vamos a entregar pan, sino las herramientas para que lo hagan. Hemos identificado que muchos microemprendedores les cuesta diferenciarse. Y es por esto que queremos impulcarles el concepto de agregar valor. Por otro lado, miles de jóvenes profesionales vienen del extranjero en busca de programas sociales, en los cuales puedan contribuir al desarrollo del microemprendimiento. Ellos vienen principalmente de Norteamérica y Europa. El gran problema que tienen es que no existen este tipo de programas en Sudamérica, los cuales sean seguros, confiables y devolveros. De todas las cosas, el aporte que hagan sea tangible. Y esto lo hemos comprobado con expertos en la materia y con un buffer. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos dos grupos interactúen? Y es ahí donde les presentamos Valium Chile. Un programa intercultural de ocho semanas, el cual creará una nueva generación de emprendedores que no se se entiende de problemas globales. ¿Y cómo funciona esto? Tenemos dos fuentes de ingresos. Primero, empresas que necesitan incorporar a su cadena de valor a las comunidades locales. Por otro lado, jóvenes profesionales que pagan por vivir esta experiencia de contribuir, siendo ellos mismos los que trabajarán directamente con las comunidades. En las dos primeras semanas del Valium, los jóvenes profesionales recibirán un curso intensivo en negocio, levantamiento de necesidades específicas de las comunidades y una inversión cultural. Luego, ellos trabajarán directamente con las comunidades durante cuatro semanas, en donde transmitirán todo el conocimiento adquirido en las dos primeras semanas. En la sexta semana, los emprendedores locales presentarán de la misma manera que lo estamos haciendo hoy en día, en donde el jurado financiará los mejores proyectos, eso sí, en activos. Luego, con los ganadores, los jóvenes profesionales trabajarán en la implementación de los mejores proyectos. Es aquí donde entran en juego los ingenieros de proyectos, los cuales trabajarán seis meses con los proyectos ganadores para que estos no queden en el aire. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que entrega el valor a las comunidades? Es un trabajo 100% colaborativo que enfoca en su negocio, una nueva visión y la oportunidad de levantar capital para que ellos realicen sus sueños. Durante la prueba beta, trabajamos en la cárcel de mujeres de San Joaquín y con las comunidades aledañas del pueblo. Esto nos permitió, uno, testear nuestras metodologías en un nuevo formato. Por otro lado, comprobar el modelo Balun y cuantificar el impacto real de este programa. Este año, realizamos dos programas de ocho semanas en Kenia, específicamente en junio y septiembre, en donde asistieron 16 jóvenes profesionales. Financiamos 15 proyectos. Somos un equipo de seis personas, los cuales entre ellos están una psicóloga, trabajadora social, actores e ingenieros comerciales, los cuales estamos 100% comprometidos con este proyecto y creemos firmemente que puede cambiar vida. Lo más importante de todo es que amamos lo que hacemos, queremos agradecer la oportunidad. Muchas gracias. Somos Balun Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!